Música Soberana del cielo señora, virgen bella cual mística flor Hoy tus hijos se elevan sonora, tierna voz a ti madre de amor Oh María, tu amparo, dadnos hoy, te curamos amor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Celebramos esta Eucaristía por el eterno descanso de Gabriel Humberto Escobar Intención de Cristina Díaz y esposo Tengan todos muy buenos días Qué bueno es poder estar aquí de nuevo celebrando el don de la Eucaristía Hoy la Iglesia está celebrando la memoria de Nuestra Señora del Rosario Es quizás una de las memorias que nos ha ayudado mucho a nosotros a vivir la fe Pues ha sido una práctica de devoción que lleva ya muchos siglos Y la cual todavía hoy le podemos entregar al Señor nuestra vida Por eso, antes de celebrar los sagrados misterios Vamos a reconciliarnos con Dios Vamos a pedirle a Él que nos regale de su amor y de su misericordia en este día Hijo de Dios que naciste de María y te hiciste nuestro hermano Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo, ten piedad de nosotros Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Padre misericordioso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Oremos Derrama Señor tu gracia en nuestros corazones Para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel La encarnación de tu Hijo Lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Transcurridos 14 años Subí otra vez a Jerusalén con Bernabé Llevando también a Tito Subí por una revelación Y les expuse el Evangelio que predico entre los gentiles Aunque en privado A los más cualificados No fuera que caminara O hubiera caminado en vano Todo lo contrario Vieron que se me ha encargado anunciar el Evangelio A los incircuncisos Lo mismo que a Pedro a los circuncisos Pues el mismo que capacita a Pedro para su misión Entre los judíos Me capacita a mí para la mía A mí para la mía a los gentiles Además reconociendo la gracia que me ha sido otorgada Santiago, Cefas y Juan Considerados como columnas Nos dieron la mano En señal de comunión a Bernabé y a mí De modo Que nosotros nos dirigiéramos a los gentiles Y a ellos Y a los incircuncisos Solo nos permitieron Que nos acordáramos de los pobres Lo cual He procurado cumplir Ahora bien Cuando llegó Cefas a Antioquía Tuve que encararme con él Porque era reprensible En efecto Antes de que llegaran algunos de parte de Santiago Comía con los gentiles Pero cuando llegaron aquellos Se fue retirando Y apartando por miedo a los de la circuncisión Los demás judíos comenzaron a simular Con él Hasta el punto de que Bernabé Se vio arrastrado a su simulación Pero cuando vi que no se comportaban correctamente Según la verdad del Evangelio Le dije a Pedro delante de todos Si tú Siendo judío Vives como los gentiles Y no como los judíos ¿Cómo fuerzas a los gentiles A judaizar? Palabra de Dios Vayan al mundo entero Y proclamen El Evangelio Vayan al mundo entero Y proclamen El Evangelio Alaben al Señor Todas las naciones Aclámenlo Todos los pueblos Vayan al mundo entero Y proclamen El Evangelio Firmen su misericordia Con nosotros Su fidelidad Dura por siempre Vayan al mundo entero Y proclamen El Evangelio Aleluya 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 Por una mujer Entro el pecado El mundo Por el sí de María Nuestro Salvador Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar Como Juan enseñó a sus discípulos Él les dijo Cuando oren, digan Padre, santificado sea tu nombre Venga a tu reino Danos cada día nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestros pecados Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Giran en torno al Evangelio del día de hoy Problemas y discordias Pero para cada uno de ellos una herramienta y una solución muy importante Hemos escuchado un relato De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas muy interesante Porque nos está mostrando Como Pablo tenía un inconveniente con Pedro Esta traducción que hemos escuchado dirá Cefas Pero sabemos que es la misma persona El problema es muy sencillo Pedro Aún incluso después de que el Señor resucitó Todavía en su humanidad se siguió equivocando en algunas cosas Y resulta que tenía una actitud en la cual él Se sentaba en algún momento con los paganos Y en otros momentos con no Di pronto porque tenía un poco de vergüenza Pablo descubrió esto Y lo increpó para que él pudiera caer en cuenta De que se estaba equivocando Por otro lado Encontramos también en la memoria del día de hoy en su historia Batallas, combates, guerras Solamente podríamos mencionar una de las más importantes La batalla de Lepanto Cuando los musulmanes se querían apoderar De algunas regiones cristianas Pero gracias también a la oración Pudieron ser capaces de derrotarlos Así podemos ver que el día de hoy Hoy el Señor nos está diciendo algo muy claro A cada uno de nosotros En torno a las guerras A las divisiones A los problemas Hay una herramienta Que hemos escuchado el día de hoy Que es muy importante para seguir adelante Y es la oración Hoy hemos escuchado en el Evangelio Como el Señor nos enseña a orar Nos ha dado la oración Que todos no sabemos Que llamamos la oración del Padre Nuestro Y esta oración Nos invita a que cada uno de nosotros Entendamos Que cuando somos capaces De entrar en oración Las guerras Los combates Las discordias Se merman Y las energías interiores Se apaciguan Es por eso Que si en medio de nosotros En nuestra casa En nuestra familia Con nuestra pareja Hay algún inconveniente Es porque hace falta oración Eso lo tenía muy claro el Señor Y por eso también Nos envía a su madre A la Virgen María Más o menos Hacia el siglo XI o XII Con Santo Domingo de Guzmán El Señor A través de la Virgen María Nos ha dejado el Rosario Para que cada uno de nosotros En algo tan sencillo Pueda conectarse también Con su amor Este ha tenido gran trascendencia Y al día de hoy En la Iglesia Podríamos decir Que todos los católicos Conocemos esta oración Es por eso Que hoy cada uno de nosotros Tendría que preguntarse ¿Qué tanto ama al Señor? ¿Qué tanto ¿Qué tanta confianza Puede tener verdaderamente En la oración? Y lo bonito del Rosario Es que es una oración Que puede rezar cualquier persona Que no es una oración Para inteligentes Sabios O simplemente tampoco Para personas débiles O con sufrimientos Sino que es una oración En la que todas las personas Estamos incluidas Hoy podríamos preguntarnos Si tenemos problemas Si hay división En nuestra familia Con cuánto amor Estamos rezando el Rosario Si lo hacemos Si tenemos fe El Rosario Como lo dice Es un ramillete De rosas Que se entregan A través de la Virgen María Para que sean dadas a Dios No está dirigido Solamente a la Virgen Todas nuestras oraciones Están dirigidas Al Padre Y por eso Nos dejamos acompañar De su amor de Madre Para que nuestros combates Y nuestras luchas interiores También puedan ser llevadas Un dato curioso El Rosario El Rosario es una gran herramienta Para todas las personas Que están llevando a cabo Un proceso terapéutico Sea por una adicción Por un problema psicológico Por cualquier situación Que pueda estar pasando Porque el hecho De estar repitiendo Y repitiendo Cada una de estas oraciones Es como la gotica Que cae en la piedra Y con el paso de los años Va abriendo mella Qué bueno que hoy Nosotros pudiéramos Tener una fe Y una devoción particular Al Señor A través del Rosario Para entender Que a través De esas pequeñas gotas De misericordia Estas pequeñas gotas De amor El Señor va penetrando En la sequedad Y en la dureza De nuestra vida Y va aflojando Cada una de las cosas Que nos van haciendo daño Por eso Si hay problemas Si hay adicciones Si hay miedos Si hay proyectos Inconclusos Orémosle al Señor A través del Rosario Y vamos a descubrir Que a través De una oración Tan sencilla En la que cualquier persona Puede acceder Puede encontrar El amor Y la misericordia De Dios Muchas personas dicen Padre Pero es que yo no sé Rezar el Rosario Vea No se tienen que aprender Los misterios No tiene que saberse Todas las oraciones Que todas las personas Hacen Reci un Padre nuestro Diez Avemarías Un Gloria Y lo mismo cinco veces Seguro que En la sencillez De nuestra vida Y de nuestro corazón El Señor entenderá Que aunque no seamos capaces De De pronunciar Palabras elocuentes Solamente Una oración Hecha con amor Hará que Cale en el corazón De Dios Y escuchará Nuestras súplicas Por eso Para hoy tenemos tarea Rezar El Rosario Con nuestra familia No dejemos pasar Esta oportunidad Quizás Estamos A un Rosario De resolver Nuestros problemas Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Junto a ti María Como un niño Quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente Lléname de paz Madre 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 Amén. 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 En el cielo. Jesús. Jesús. Amén. En el cielo. Amén. Amén. Santo eres en verdad padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu hijo señor nuestro con la fuerza del espíritu santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo hijo tuyo señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomado y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo es admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconocen ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con maría la virgen nuestra señora del rosario su esposo san jose los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el papa francisco a nuestro arzobispo ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos en especial a gabriel humberto escobar y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre unipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de dios digamos junto la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y con seno la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos por los siglos por los siglos de los siglos amén la paz del señor esté siempre con ustedes con tu espíritu cordero de dios que quitas el pecado del mundo el pecado del mundo ten piedad señor ten piedad de nosotros señor ten piedad ten piedad señor ten piedad de nosotros y danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar concebirás y harás en tu vientre luz a un hijo y le pondrás por nombre jesús recordarás aquellas flores cantidades que adornaban tu campilla eran mías solo mías las robaba por las noches para ti recordarás cuantas veces cuantas veces te he rezado de rodillas mis amigos se reían al mirarme se reían se reían se reían ojo ojo a ojo ojo de mar a ojo a ojo a a ojo 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 Oh, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María, te pido que no termine nuestro Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Oremos, te pedimos Señor Dios nuestro que quienes anunciamos en este sacramento la muerte Y la resurrección de tu Hijo, hechos consortes de su pasión, podamos ser partícipes también De la consolación y de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor Amén No hay un amor más puro que el amor de una madre Qué bueno saber que no tenemos una sino dos Que esta bendición llegue a cada uno de ustedes Deseándoles un profundo amor por la Virgen María Para que puedan sentir a través de su experiencia, la experiencia del Rosario Consuelo en sus dificultades A cada una de estas personas que puedan tener alguna enfermedad o se encuentren en las clínicas Oramos de manera especial por cada una de ellas Para que María Santísima consuele su corazón Y le regale a cada uno de ustedes la fe suficiente para entregarse a Jesús El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva el Señor En mi canción te traigo poemas que nacen de mí En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la zampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María ¡Gracias! ¡Gracias!